Gracias. 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 Vestiterrá en el momento, ¡Aléluya! ¡Aléluya! ¡Slava a ti, Náša, Dios! ¡Ya благодарamos a ti, a Vida y Trabajo a la Iglesia de Cristo, ¡Haito, Dios, Dios, Dios! ¡Habemos a ti, ¡Aléluya! ¡Nos es, Dios, Dios, en este momento, yo proHA y con tu placer. Dios te bendiga, Dios te bendiga. a y 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 ¡Al 이루я, Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice, Y le dijo a ti, que solo te amoyes y puedas limpiar. Y pasó y y acudióse en Jordania siete veces por palabra de Dios, y renovó el cuerpo como un niño pequeño, y deschistó. Y volvió a Dios, y volvió a Dios, y volvió a Dios, y volvió a Dios. Y le dijo, que ya sabía, que en toda tierra no hay de Dios, como solo en Israel, y así, tomó el dar de trabajo de Dios. Y dijo, que Dios vivió, que en el que yo no lo tomo. Y el obligó a Dios, pero no se acudió. Y le dijo, que Dios vivió a Dios, que Dios vivió a Dios. Esta país, Israel presidenta, creció. Y cuando el Señor estaba haciendo lo que no hubo con Dios, y todos los ídolos no tuvieron успехes. Y nosotros vemos que los caros, los caros de Israel y se despedimos. Esto fue una gran boda, cuando abrían en pleno, niños, hombres, hombres, mujeres y demás. En todo su vida, ya sabes, esto fue una gran tragedia. Se la gente se despede, se desgustó, se desgustó. Es una gran bída. Israel se despede en la vida. Y nosotros vemos en este lugar, que esta mujer, que la mujer de la plena, en Sirian, ¿verdad? Es un lugar muy importante para el día de hoy. Nos sabemos, que Israel se despede de la vida de la vida. Pero eran los los que te amo Dios. Los 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 que sirven Dios los los que sirven. fueron los los hombres que estaban en el lugar donde estaba en el lugar y se los asolizan a su presencia entre otros otros. Y vemos que esta esta mujer conocida de la gloria 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 del lugar, y el Señor es un Señor de Israel. Y cuando se ve la su esposa, en la que se le vivió, como una de la familia, como una de la esposa, o una de la esposa, y miramos a su esposa, que era un escritorio, una terrible enfermedad. Y ella dice su esposa, como si mi Señor, si hubiera en el Señor, entonces se usan los señores de los que lo haría por de la semana por de la semana como si hubo un señor un prorok que el en Samarí por de la semana no entiendo que es el Señor que lo haría su trabajo pero nos vemos que lo que es lo que decir el señor Baja dice que la señora su palabra su palabra como si se se le llegase a lo de este señor del gobierno de la campaña Y él confió en lo que ella dice, él confió en este lugar, él confió en este lugar, él confió en lo que esta mujer dice la verdad. Quizá, ella funcionó así bien, que no había nada, como decir, que no había nada, como decir, que no había nada, no sé, la Biblia no dice, pero él confió en este lugar, él confió en su cera y dice, y dice que aquí dice, dice que la gente, él confió en el que ya está, hijo, dice que escribo en la voz, él confió en su guaranón, con grandes y llegaba al cera y cuando el cero dice que no, él dijo que ha sido, has a sido así, no entendí, pero cuando él se listen a... y dice, para ti, 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 para ti. dice, pues, por ti, para mí y se sabe, que hay Dios en Israel. Y cuando Él vino a Yelisei, a Yelisei no le vio a la vez. Este es un gran hombre de Niemán en su gobierno. Pero enviado a su słu y dijo, por lo que dice, «¡Píde y homóse 7 veces en Jordán y restaurar tu tío!» Y nos vemos aquí nuevamente desgrada para esto de Niemán. Él pensó, que viene este prorado, colocar en el reújo, envíe el imágeno de su Dios y se puede irse a la vida. Y aquí por otro lado. Y cuando se desgría, lo que los rabos ayudaron a él. Ellos habló todo el prorado, lo que hiciste, lo que dice el prorado. Y, cuando se ocurrió y se siente, en el Jordán y vayó en el 7 y observando, como lo que suelo de suelo de suelo, como lo que dice que suelo de suelo de suelo de suelo de suelo, de suelo de suelo de suelo, de suelo de suelo. entonces él entendió y dijo que ya sabía, que en toda la tierra no hay como solo en Israel y así, tomé dar pero Jesús no se confió ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, Dios es vivo y real en ese momento y en el día de hoy esta historia nos dice sobre lo que es bueno cuando hay Dios en Israel ¡Gracias a Dios en Israel! ¡Gracias a Dios en nosotros! ¡Gracias a Dios en nuestra atención! ¡Gracias, que la tierra Navidad ¡Gracias a Dios en Israel! ¡Gracias a Dios! ¡Todo puedo decirlo ¡Gracias a Dios! Una de sinAP Easter leo unías que su hermanos delčinero ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! para tomar niños, ¿qué hacer? Él me pita, ¿qué tiene en casa? No, nada, aparte de sus hieles, que hay algo que hay. Él dice, y va, recombra sus hieles en el lado de sus hieles y recombra 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 y cuando ella esto hicieron, lo que sucedió en ese momento le hicimos todos los hieles los hieles, los hieles y mamá dice, que hay más hieles y más hieles y más lo se estableció y nos vemos, y vuelve a la otra y le dice, ¿qué hacer? Así se ha hecho, te lo que hiciste, te pide, te pide, te pide, te pide, y tu familia y así fue, ¡sabes a Dios! Y nos vemos, se volvimos a Dios, y Dios da un respuesta, un respuesta, un respuesta, que no hay que ir a mucho, ir a mucho más y que ir a mucho más. Como es bueno, que Dios en Israel, entre nosotros es Dios, pero tenemos que Dios, para el Espíritu Santo, a través de los que se puede reprochar a Dios. Nos vemos, que esta mujer получó grande радость, porque de ella se restan los niños, se restan la familia, y ella получó respuesta de Dios. Nos vemos, que Jesús dijo a este hombre, que se quedó a esta vez, y se hicieron, y se hicieron, y se hicieron en su tierra, y dijo que no es escrito, y dijo que Dios está en Israel, y Él es el Señor, y Él es el Señor, y Él es el Señor, y Él es el Señor. Y tenemos esto de la reunión. ¿Vis saben? Nos vamos reivindicar en el tiempo, que Dios nos bendiga. Si tenemos todas las enfermedades, en nuestra tierra, tenemos, no podemos crecer, vamos crecer en nuestro Señor, y confiar en nuestro Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, y Jesús, y lo que hicimos Bajos y de ciencia. Nos vemos, que el poderoso Jelíseo en su vida, en su tiempo tenía un gran grande grande, pero todo esto se quedó por Elio y apoyó a él y le apoyó a él. En ese momento, cuando Dios se robó a él de esta tierra, y obtuvo esta fuerza en la vida y dió a la voluntad de Baja. Y vemos, cuando Jelíseo entró con un gran grande, con un gran beneficio, con un gran beneficio, Él no abaste. Él no abaste. Pero vemos que su suga abaste, y la proclama a él. Brata y se siente, tenemos un Dios, quien le escucha nuestras leyes, quien le escucha nuestras leyes, quien nos encuentra en cualquier lugar, especialmente en el domingo, donde nos集amos y nos llamamos y nos llamamos a Dios. Él le escucha y quiere, que nuestra creación, la vida y está viviendo. Por favor, Dios salve. Vamos ahora en nuestras colinas y nos llamamos a Dios, y nos llamamos a Dios, para que Él nos bendiga, para que Él nos bendiga, para que Dios le bendiga, y el Espíritu Santo, que nos llamamos a Dios. Nos llamamos a Dios, que Él le escucha a mis mis leyes, que Él nos vemos a cada vez, que Él sabe nuestros corazones, que Él sabe nuestros corazones, que Él sabe nuestros corazones, que Él sabe nuestros deseos, que Él no hay nada, nada, pero todo es romántico, y todo es romántico. Por eso, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Amén. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Yeringa! ¡Mucho 733 ¡Gracias! 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 ¡Nos no les habla... ¡Gracias! ¡Que sam이 always regresas! a la słuería, pero en el que es la oportunidad no apazmación, y es es algo que puede no apazmación por favor, no apazmación no apazmación, приходите siempre a volo. A los siempre volo y no apazmación, moléjte por los que no apazmación, moléjte, pomoge a pomarles, nos vamos a todo con amor. se les se les dirige, y si, si, Y si lo que sea, si quiera, si quiera, si lo que宜, te presenten un poquito, porque en la vida hubo. Y yo quería agradecer, y mi jezdiz con el familia a Floridию, es es muy disto, muy disto. Y yo veo, milido y arrupo Baja, me guardaba y guardaba, quien le pidió, y te felicidades, y me dígamos a Dios, y podemos decir, por mis Dios, Dios nos llegamos a la atención y volvimos ayer y regresamos, atrás, y muño, no hay bude, slava. No se convierte a ti mismo, y ya no se convierte a tu juicio, porque tú dijo, Dios, lo que me ha dicho, Dios, lo que me ha todo el Señor, lo que ha elegido a ti, lo que ha elegido a tu y lo que ha visto, amigos, que Dios es muy importante y cuando nuestras palabras, nuestros gustos, son y es un corazón de Dios y la pensión de nuestro corazón y es un corazón de Dios y a Dios esto me gusta cuando yo leo ya más, cuando Dios dijo que Dios es un corazón para Abraham para ir conmigo y no es un corazón y a Dios es un corazón y a Dios es una волa es nuestra respira y yo quiero que en la corte pero hay que en la corte y no hay que Dios es un corazón y a quien sabe quien se le world sabe que la misma la nuestra de la mañana cuando se tenemos que comenzar en todo el día se jimpe están en el día el día de la misma y yo me he visto lo mejor es que la mejora cuando todos se despiden te deyan a la 숫ilidad palabra y la iglesia 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 d'an umido y yo algo y yo olvido son fui en el de querer cuando hermanos mule unraelí unânguos y siempre en 사람이 aro hay un un como sea 黄 Ryder y dijo y como se puede y yo como a como te como me como se como hablar que te como me como me como como ¿ como para tus como en como como en una en 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 casa en pon en en jih. y ha en en y akhir es al final del 30 ya que şekilde me he c Quốc sobre todo cómo hay bien y me dijo a como me me ha dicho bueno, yo, me ha dit me sois, me ha dicho me ha dicho, me ha dicho me ha dicho, me ha dicho o, hoy a lotes de las los viajes de la Ukraine o, Dios, ha dicho en un camino, es vio, es mucho más allá del camino en el vuelo cuando es así, me ha dicho y mucho más me ha dicho que Dios, que Dios a suerte y Dios, Él por la vida para la vida y cuando se pasó este día hasta este día yo, me ha ido en aeroporto enviamos a sus hijos, nos sentimos en el coche, nos volvimos, nos volvimos a la casa, uno de los mojitos, nos sentimos a pensar, se sentimos, y le dije a él, me ayudó a hacer un árbol, le dije a él, nos ayudó a hacer un árbol, y nos quedó en el árbol, y le dije a él, un árbol, y le dije a él, y así, y así, le reciclo, le reciclo, y así, le reciclo, y le reciclo, que se levantó, que los coche, que los coche, y le reciclo, y le reciclo, y le reciclo, y a la alarma, y le reciclo, y le reciclo, al desgracia y estoy ahí estoy por el derecho de la derecha creo que yo creo que la misma es que deba salir a la derecha y se y se dira la mano. y digo que tú pido a ver si se está seguro no 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 se escucha, cuando leo estaba a la mano la mano del este tipo un golpe y así me lío y así me lloró y así me lloró y yo estaba en el lugar donde estaba en el lugar donde yo estaba yo no lo entendía yo estoy aquí, me quedaba en el árbol y me hubo un golpe de la cabeza mi dolor me molía, pero mi dolor ya en ese día, ya se salieron en la casa, ya se robaron, ya no y no me voy a seguir en el sello que está y está mirando de la vida en el pavage, en el pavage, en el pavage en el pavage, en el pavage, en el pavage donde estaba, yo creo que si se estaba en el pavage, entonces se lo que se se lo que todo lo que se se hubo en el pavage y luego de la pavage, se no fue no me voy a seguir en el pavage, porque eso no realmente, estamos pensando en el pavage así se debe tener, pero es lo que se el tiempo ese empieza a la moición dicen, ya dirán, hoy vello, soy el el aceite de agua, no, 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 papá, sí, gracias, no, 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 yo veo como tu perfecto, acú Yeah, así, Michelle, no, 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 si lo tengo aquí diciendo, ya pintó de esto. Digo, ya ranme, así, estoy en el aceite, no, 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 no. Yo digo, ya no, yo voy a pintó, no, no, eso, no, 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 pate, no, 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 si tu empujo de gracias a Dios, que Él me guardó. Dere y amigos, yo he notado, que a Dios necesitan las palabras de nuestros ojos y el pensamiento de corazón. Desde la mañana Dios me ha enseñado que sea igual a mí, que sea igual a mí, que sea no es por lo que sea. Yo he encontrado a Dios, y Él me escuchó. Y de todas las peligro de mis y me salvó. Los que se acercó a Él, los que se acercaron a Él, y los ojos no están en sus. Este niño se acercó, y Dios escuchó y salvó a todos los malos. El Señor Dios apólica y se encuentra en el dolor de los malos y se guarda a los malos. ¡Veces y veces como Dios, el Señor, el Señor, el Señor, que le apoya a Él. ¡Amen! Amén. 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 En el día, dicen, padre, tato, nuestros padres y tu, tato nuestro. Y yo quería que los padres, porque ustedes se conocen desde el principio. Como bien, cuando conocemos a Dios, cuando abrimos nuestras manos, sin desgracia, sin desgracia, sin desgracia, sin desgracia hacia el cielo. ¿Quién viene nuestra ayuda? Y ahora nuestra canción sobre nuestros padres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Dios! 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 de la palabra de la vida y el Espíritu de su Hristo ¡Voscríbete! ¡Voíslo, Voscríbete! ¡Voíslo, Voscríbete! Y es que Dios crece en el Señor de Cristo Que lo vive, como dice Puedo vivir en el Señor de Cristo en el corazón Y se despegue con el miedo y el miedo Y así, como se le puse en la mañana Para que nuestros orgullos y pidas Y en estos paschalos días Se les descanso de la gente Se les descanso de la tierra Yo con vosotros quiero cantar Número 631 vici no pod nebis amy si bimol majo rechua mojete dati meni cittan alis прошu wybacen alia boj majo rechua nipad nebis amy jak she mojete vybti na ekranie mojete sidite na swoich mißah jak she vao tak udobno ale izvami zaspojim vici ne pod nebis amy zvon kolye c'apenie ¡Gracias por ver el video! 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 En el libro de la Iglesia de Jesucristo, he didn't understand волos se las que llen tu Dios sí, dice la palabra para no la palabra la palabra la palabra que le виде la palabra que los que no te despedes y no me gustó porque le o te voy para que de todo esta y escribamos en la vida en la vida como lleno y y y un vez mismo este ha permitido a y si usted ha hecho y con el segundo lo que dice viene puede que no está alante la vida que nos dice pero quien habló que los aquí es mi vida y y el camino también. Y también está en el camino, que es un hombre, que tú recuerdas sobre él. Y el hijo de la vida, a quien te envíecese. ¿A cuando envíece Dios? ¿O cuando llegamos de la reunión? ¿O cuando llegamos de casa? ¿O cuando llegamos de la pierna? 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 ¿O cuando terminamos de la pierna? ¿Ca, pero noches me enseñamos de la pierna? Cuando me nervo, siempre lo es de ti. ¡A que si te envíecese de la pierna! ¡Dimlo para mí tu veda. ¿Cuda tu pensaste de la pierna? ¡A que yo llegue en la tierra, y tu hay... ¡A que si te hace, y tu hay... ¡Si te hace, te crea, te crea, te crea, te crea... Él nos dejó, en la vida, le diría que es un hombre que se me recuerda, y sin Dios, el que nos envió, nos envió a Dios, nos envió a Dios, nos envió a su corazón, y nos envió a la vida, nos envió a los nuestros domos y nos envió a la vida, y nos envió a Dios y nos envió a la vida. en la vida, el nos dejó en la vida. Y en las situaciones, como se traba en una de la avaría, bueno, ¿cómo se llena, en la vida, 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 en la vida. En la vida, cuando hablamos sobre la Vesquerra y no nos molemos a la gente, que murieron, las 없어요 las letras los niños hoy los que los sientes las se y y y y y y y y mi y y y el la el pero estos días me quedan en la tierra cuando te encuentras la protección cuando esta protección realmente y se torquen en tu corazón cuando el Espíritu Santo te torquen en tu corazón cuando viene, como hermano dijo, que es un árbol que se falle y no se olvidó, cuando otros se olvidaron, que se olvidó pero esto es lo que Dios lo que mantiene a la tierra de la tierra y aquí dice, queridos, cuando apóstolos pavló dice que el capítulo 15 del capítulo del capítulo de Corintián y que le envió a la iglesia y le envió a la iglesia de la iglesia y le envió a la iglesia de la iglesia que en la iglesia de la iglesia y le envió a la iglesia como le envió a la iglesia como le llamaba este beso un PowerPoint humano la iglesia de la iglesia lo que le envió a la iglesia que le envió a la iglesia que lo fortuna , que le envió a la iglesia incluso que lo que le envió a la iglesia del capítulo de la iglesia pero ello escribió la iglesia así lo hizo su familia no se acerrase Y se sufrí en el Señor, que no me sor姐e en el Evangelio, en el Señor, en el Señor, que see ver en el ver y que la verdadera fe y ver vivir, y no se sorpree en el presidente, le nombró, le pronunció a la señal, y le dar la señaló a la señalides, y le preguntaban a la señal, cuando los hermanos llegaron en el miedo de que los hermanos de que los hermanos de los hermanos de los hermanos y Dios Dios. Y también dice, «Oye, les digo, no todos todos los muertos, todos los muertos, como el muerto, como el último de la última sorma de Archanclóvila». Y también dice, que si solo en este vida esperamos a Cristo, entonces vamos a la desgracia de todos los seres humanos. Esto es decir que cuando Jesús Jesús y el que se está en el día y dice que en el mundo y si muer en el mundo y si muer en el mundo que es realmente para cada persona cada persona debe de responder y cuando vemos las cosas en la situación situación que trasparence debemos saber y recuerda y todo se pensar y todo se pensar cuando se instale y nuestro tiempo pero desde el tiempo que se va a cuando nos deberíamos preparar cada día cada día, cada día, cada día de su vida quiero dar para Cristo y no entonces vi le diré que sólo menos lo que hicieron y por alegría y la gracia de eso es lo que llamamos y se le dio y mostró todo todo te pidió un y si todo no lo Ahora no se ve que no se ve, que no se ve que todo se ve. No se ve que no se ve, no se ve, si vemos todavía. Y incluso yo digo que si vemos, como si vemos como si vemos, pero que vemos, amigos, lo vemos cada vez en su vida. Lo vemos realmente. 9 versículo dice, pero vemos Isusa. y 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 que se hablo en el día de la vida que se daía que de ir pero cuando los otros los otros si no quieres ir Dios, ¿de quién vamos a ir en la vida de la vida la vida es esta fuerte ¿sí sabe que cuando en los otros también el diálogo con Jesús Él siempre los retestado y si vemos en la vida no solo de la muerte de la vida por la muerte de la muerte de la muerte por la Dios que la muerte de la muerte por todo elante que todo el que se encuentra en el lugar le que es un obama la vida de la vida los hechos el amigo sobre los losésus-ötios formalizados por elcio sus propongo por un palabra tus hermanos pude para ti para ser y Y me hablo de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Y me hablo de la iglesia de la iglesia de la iglesia. y se quedó en la vida. Esto se hizo Jesús Jesús. Y me fue muy 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 muy, cuando yo estaba en el programa y escuché los señores y señores y señores, y dice que la mujer va a subir en la vida con Dios. Es muy 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 muy. La hora de la semana. Vamos a utilizar la noche para que la mujer, para que la mujer, que la mujer, cuando estuviese con Dios. Fansí, vimos que hubiera en el Division de la muerte. Prueynos a años, ya était, se lo recuerda a su mario para Dios. Por ejemplo, yo nunca vi vio herencia mientras... cuando yo entré a water, cuando yo entré en el camino, cuando yo entré en el título, aunque yo entré en el día y tiempo, cuando después... el primer vez me de la vida se fue a la vida y se reza y esto fue para mí una heredilla y yo me di cuenta cuando mis hermanos tomo en la vida y yo me dijeron y yo me dijeron que yo te voy a служir en la vida de la vida en todos los días los días de la vida en el día de la ciudad, donde se llevaría a la noche, en el bosque, en el bosque, en el polígón, donde están viajaban por la noche, y en el bosque, en el bosque, en el bosque, en el polígón, hemos dado la nuestra her Sanguía para nuestros hermanos hijos. Lleva a una hermano de Líbete de Líbete, pero su hija era la Pabada de Líbete de Líbete de Líbete, y el hombre aquí llevó a la Iglesia y el vino a la hermandad. La hermandad, Señor Dios, Bernado a Dios. Y el hermano de Líbete para apoyar a la Pabla, y otro padre de la Vía de Volaín. Pero está sucedido, quiero decir, miedos. Para los que no se rey se rey, nosotros hoy hablamos sobre Isusa Híster, sobre el sufrido, sobre el que Él aplaudió. Esto significa que cuando lo rey se rey se rey, que también se rey un parte de la trámeta de la trámeta de la iglesia de la iglesia. Si primero se rey se rey para la presencia de la creación de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Y si hoy en este lugar, los que no son parte de la iglesia de la iglesia, pero en este lugar se rey de la iglesia de la iglesia, Entonces debes olvidar y olvidar y olvidar que es eso y para siempre es lo que es muy es heurda Aún los que los hombres quienes siempre se encuentran en la iglesia Pero hay que estar en la iglesia y le descanso en la iglesia Pero ellos deben ser digno y lo que debes ver y y que esperan Y esperando a su momento, que Dios se puede ayudarte a sus preguntas todo lo que nos ayudará a Dios en la reunión. Y otra vez quiero decir, si hay en este lugar así que hay 20, 22, 26, 28, y todavía no se sabe, si van a prisión, o no, puede que no hay así, pero en la iglesia hay muchos este como ven, y como se lo veremos en la iglesia y que todo lo escucharon, y no creció, los de los que nos pidieron esta carta, pero Dios dijo a todo, que Dios se creó tu nombre, tí gente los mío y los que tienen derecho a pedir la iglesia y 먹고 a la iglesia y incluso este Hiefelpian, está bien y dice que esto no tiene la vida, no es la vida, a obiettivo de la vida, que es un buen espíritu, que спасa a la vida de la vida de la vida de la vida. Entonces, para todos los que se salga, yo deseo, que este día es poderoso, cuando el небo se va a ver, cuando los ángeles se van a ver. En un híbré, yo me proponía y están los niños, que sus hijos, y los hijos no hay ya lo que se le hicieron en la vida y yo cuando le digo me parece que es muy bueno para ver este día que se vio en la palabra con Dios y es realmente así es muy bueno en la Vista se había un gran hérdida y ellos se van a ir de la iglesia con el orquestero en el bílido y los servidores y los que se van a la iglesia y cuando llegamos a la cantidad de gente y los trabajadores y los trabajadores y los trabajadores y todo se ocurre y todo lo que se ocurre y aquí vemos, vienen a la ayuda los que van a la ayuda Así, mira, ¿qué es lo que ocurre en la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel? Mais estce, 크� помощью de la cárcel esta cárcel de la cárcel de la cárcel, dos, usted o prometió en la cárcel, das tu confianza, puede hacerse. y cuando nos envió a la iglesia y él se volvió a la iglesia y le damos a la palabra de verdad mi todo para ti hacer para ti hacer una de la iglesia en la iglesia así que no puedes ir a la iglesia y le damos mucho agua y le damos a la iglesia y tú vas a la iglesia y le dice no hermanos y se están en la iglesia y quiero ir a la iglesia Y, ten en el momento, chorra, paralízowana, a la un bright una mujer, la mujer que esperaba un momento, la purificación se estuvo un chico en la castilla. Y cuando se da un momento, y se fue en el agua y se es prayedina. Tiene una confianza, una confianza, una confianza, una confianza, una confianza. y famí yo ll Active y緊otate los aquí pero pero esto es ok en la Dí ¡ gele El por su gran bautismo aquí dice el 18 versículo 14 yo no te voy a ir a la vida yo voy a ir a la vida todavía no tiempo y el mundo no se ve pero voy a ver porque vivo yo y voy a y voy a vivir y aquí dice que no se siente suerte en la vida y en la vida y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 como lo sucedió en nuestros padres y nuestros hijos. Y yo voy a recordar sobre los hermososos de la gloria, como hablamos, muy conocidos. Y en el principio me recordo sobre la vida de David. En el palabra, que es un hombre de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. En el sentido de la vida de la vida de la vida de la vida. Y si miras, si miras en este vida, él se fue un simple niño, una pequeña joven era un niño de David. Y recuerda, como él pasó ovos su padre, y está, esta joven, 12 años, 10, 11, más, menos, y llegaron a los niños de los padres, y sabemos que él, Y a la vida de la vida de la vida de la vida. fue la guerra, el padre envió a él, y sabemos, que allí le debería de luchar contra el goleafo, y la vida de este bendito 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 después de esto que Dios le dio la bendito por la cruz de Israéla, sabemos que en el piso de él y para Saúl también piso de él, pero Pero, ¿sí? y le invitar a su casa, en el palacio, y a ese glófos de la vida, y a ese es el piso, y a ese es el cándrata. Así es lo que había de la vida de los glófos de los hombres. Y si vemos, después de esto David se quede a la pustela, se quede en el hogar, se quede, y es el glófos de la vida. así que se vida tenía eseIGN y en esta es symbols de continuación ha modo de una vida y en su fiel y en sus rugas no hay ni padres no hay ni hijos, ni ¡Suscríbete! la vida Y si nos recuerda, como lo sucedió, sabemos que la vida de Moisés y se terminó en la púsqueda. Y este es un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, así que hoy quiero decirles a todos nosotros, si en nuestra vida, si проходimos el camino de la púsqueda, si проходimos el camino de la púsqueda, entonces esto es normal resultado de nuestra vida. somos conscientes de esto, nos debemos entender, no 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 la de su poder, no 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 no, no 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 de no que los llevamos a la púsqueda que tanto en nuestro camino de la púsqueda. Y nosotros debemos entender, como ya le explicó, vamos a decirnos a otros, Pero también lo que se acuerda de la vida de la vida de la vida de la vida. la que se ha pasado, el hígado de los los sueños. En la que se ha estado en el pueblo de la ciudad de Israel y Dios lo envió en la pustina. También se recuerda cómo se ha seguido a su vida. También se había ovos. Hay como decir, esta es una cosa de la suga, de la familia, la puso de la oreja. Y se puso de la oreja, y se puso de la oreja. a su testa. ¿Vie puede entender? 40 años vivió este hombre. Vivo en palatas, en palatas, en palatas, en palatas. Y de repente Dios enviaba a pastillas. ¿Cómo he tomado a esto? ¿Ves a su sestre? Entonces no miramos en nuestra vida. Si, posiblemente, hay algo que hay en nuestra vida y después de los que hay algo que hay algo probado. Nos vemos en este observación de los muertos de los muertos de las muertos. Y vemos que ellos passaron su vida directamente así. Y como yo me dijo, que la vida de Moyseya es terminó en puño. Mi sabemos, que cuando Moyseya envió el pueblo de la tierra, ya que luego 40 años en puños en la tierra, fue allí por ahí en el tíhová, luego 40 años en la tierra, ¿Cuánto hubo búned por el pueblo de la iglesia, cuánto hubo en los vistas proteger Micea, cuánto hubo en la y por lo que este hombre, por lo que este hombre ha ido a esta camino. Queridos hermanos y sestras, que nos ayudará a Dios en nuestra vida, que nos entendemos, que nuestra vida se va a este camino. Y si Dios nos lleva a este camino, entonces debemos tomar esto como los que Dios. ¿Vis sabe por qué todo esto? Es escrito, y yo le lejo, Yo le le théoré de Biblia, escrito en la Libra de Cidad de Biblia 3 capítulo 5. En el libro de la Biblia de la Biblia, que normalmente dice, Él ha preparado muchos otros para eso, para probar. Porque para él debe abrir ese proceso de azota, ese proceso de cero. Y para nosotros, para he devenidos a eso, para ayudar a eso, para notorios de todo. Y por este Dios nos llevará a través del camino de probar, como él produjo de los armonos. y la vida de la vida de la vida o y está con el cabello de los ojos y todo el cabello que tenía. Es todo lo que tenía, es el mayor perecho, quien sirvió frente a la boca. Drogiados y hermanos y sestri, así es es vida de los bendados, y nuevamente voy a decirles, si te viene a la vida de los experimentos, así que debes entender, Dios quiere очistir, para que todos de conectar a la iglesia de la Iglesia, para que Él nos encontrará como héroes de la vida. Há y nos permitirá Dios todos a ser así. Yo no voy a recordar más de la Biblia, solo recuerdo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Quizá, se debe recordar de la Iglesia 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 de la Iglesia. Cada uno van a ďliflo en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, os útoshim wordenastos a� have cortado a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. LEM, el va este chemin a la Iglesia de la Iglesia... que nosotros mismos hablamos de la Iglesia en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y los estudiantes me dijo que nos salimos en este pueblo, porque ellos eran muy grandes, pero él no permitió esto. Pero esto yo decía solo para que el camino de la que el camino de Iisus Hristos. Y nosotros sabemos cómo se terminó el camino de la que el camino de la que el camino de la vida de Iisus Hristos. Él fue el camino de la que el camino de la vida de la vida. Y el pueblo de la vida de la vida, por nuestros buenos días, por nuestros padres, por nuestros adultos. Y yo me diría de la misma manera, para mí me piensa y por los díos, mi padre, algún tríosazos, mis tíos han sobrevistos, mis tíos y los tíos, mi tíos era el periódico, al tiempo era el alito, porque vivía en un año más joven años. Y, lo que sabía, del Señor, le le dijeron a Biblio y le preguntan un lugar de la tierra y todas las cosas en nieces. Y ellos le preguntan, ¿a nosotros se logramo o no? Y se necesitaba responder. Y él le respondió y le dijeron. Y 25 años de la vida. Y en nuestro tiempo, también vamos a hacer las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas. Las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas. en el mundo ya no habrá no habrá siempre siempre y como escribieron en la última lluvia y es el primer día es el día los hermanos que es muy importante pero cuando estamos en el camino que Dios nunca Él siempre está con nosotros, como no está con nosotros, como él no está con nosotros. Él siempre está con nosotros, donde nosotros estamos haciendo el experimento. Si escucha el psalm 83, 7, dice que los que se descanse por la paredes, se descanse a la tierra y descanse a la tierra y descanse a la tierra. En realidad, dice que, por ejemplo, que descanse a la tierra de la tierra, se descanse a la tierra y descanse a la tierra. En realidad, miren, es muy lindo. Los que se descanse en la tierra, sonido de la tierra, ellos exploran la tierra del piso, estos son los que se descanse a la tierra del piso del piso. Ellos, el piso en la tierra y descanse. No, gracias a la tierra y descanse a la tierra de la tierra y descanse al piso. podemos recordar sobre Agar en la púsqueda, así es, podemos decir, un trágico, podemos decir, un peligro de lugar. Ella con su hijo Ismaíl en la púsqueda, lo que está sucediendo, así es su vida, se quiera, 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 porque se quiera, y tiene esa misma parte, pero usted sabe, en esta situación, mirá Dios. Y por eso quiero decirles a todos, a todos ustedes, que nunca ustedes no están en sus experimentos. En cada situación de vida, mirá Dios, y Él nunca les dejará en sus experimentos. Él nunca les dañe, para que todos nos necesitamos, con confianza, con confianza, nos Dios, Jesús Cristo. Queridos hermanos y hermanos y hermanos, Tendrán. Y, realmente, si hacemos los experimentos, los experimentos, que los experimentos terminan, que los experimentos terminan, se tenemos un experimento por la cama, por la vida. Y lo que se quiera, no hubo en puestil, sino que hubiera, hubiera en la tierra, hubiera en la tierra, hubiera en la tierra, hubiera en la tierra, pero no hubiera en la tierra, porque el y Monses era un hombre, pero se para ver si hubiera. Pero pero si, si nos recuerda que si hubiera en la tierra, como uno de los primeros días, hubiera en la tierra, pues allí los amigos descubrieron Monses y la tierra, la palabra es la palabra es la palabra si, si, en nuestra vida vamos a la palabra en nuestro Señor Isis Hijo nuestra piscina nuestras pruebas se endulian pero pero tenemos que la esperanza en nuestra palabra Isis Hijo que Dios siempre cuando la paz la piscina se ve Él controla la situación de nuestro vida. Y esta Bíblia explica sobre esto. Cuando проходieron estos tres chlopos por el fuego, y no se pared en el polo. Cuando Dáníl проходó por este levi, y ahí los levi no se atroquen a él, Dios nadiraba en ellos, Dios vio 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 en ellos. Y Dios vio en ellos, Dios vio en ellos, Dios vio en ellos. Los capítulos por el IV, les vio en ellos. todo esto en la memoria, pero yo voy a que sólo 4 el versículo. Si, cuando yo voy a la llena de la muerte, y a nosotros mismos hablamos sobre la pustina, sobre la llena de la muerte de la muerte, no voy a miedo de la muerte, porque tú me va a la muerte, tu es la llena y tu posse, ellos me empiecen. Por lo que dice, si voy a la llena de la muerte, no me voy a la llena, porque tú me va a la llena, tu es la llena y tu posse, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Drogí, hermanos y sestras, donde hay probación, donde hay Dios. Hay Dios, 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 donde hay Dios. Y Él nos en sus manos. Muy bien la respuesta. Y, creo que todos ustedes saben, quiero repetir, como uno de vez Dios mostró para uno de un hombre a su camino. Y en el día de la vida de la vida de la vida. que en estos, podríamos decir, que no hay otros следos. Y cuando se vuelve a Jesús a Christa, es posible, pero es un buen ejemplo. Y se vuelve a Jesús a Christa, Jesús, este tiempo yo he pasado lo más importante para probar mi vida. ¿Dónde tú tú fuiste en ese momento? Yo no veo tus следos. Y ahí dice Jesús a Christo, entonces dice Jesús a ti en el corazón. Queridos hermanos y sestras, en nuestra vida nunca, nunca Dios nos dejará en nuestros experimentos. En el psalm 138, 9 versos, y yo en este voy a terminar. Si yo en el cielo, hoy ya escuchamos este versos. Si yo en el cielo, entonces tú ahí, o pues tú, o pues tú, Y no se quede, y no se quede, y no se quede. como día. Que nos ayudará a Dios en nuestra vida. Siempre. Que nos ayudará a nuestro Espíritu Santo. Nos debemos recordar que la pustilla, como yo ya le dije, es un tiempo que es el día de nuestra vida. Y ella se terminó. Quizás, vamos a seguir todo nuestro vida en la vida en la vida. Pero en el mundo nunca nunca habrá en la vida. Y Dios nos dejará en la vida en la vida en la vida. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Por eso, que hasta este tiempo nos guardó. Y vamos a pedir que Él nos quedó siempre. Y nos ayudará a ser. Vamos a descarar nuestras manos y nos ayudamos. Vamos a descarar las manos y nos ayudamos. Digo, señoras y señoras y muchas gracias. Pero quiero decir que quiero decir que en nuestro espíritu de la vida, el padre de la vida en la vida en la vida en la vida, a la vida de la vida. Yo le agradezco a todo el pueblo de la vida, para toda la vida de 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 la vida. Por eso, lo que suelta que Dios muriós. El más importante es si lo que la vida movements de la vida de los ensayamos. La verdad es lo que la vida de la vida de la vida. La Sayada es�mada, el primero que la vida de la vida. Esto dice el mis relojante, etc. Gracias por el Señor. Dios le dé su poder dar su corazón, así que se le dé su poder dar su presencia. También le molesta a todos los padres, los hijos de sus hijos mismos. Y a la piscina de los hijos y en los niños. En la iglesia, todos los que nos queremos agradecer a la bendición de la bendición de nuestra abuela Agnesa. Prosimos de la bendición de la vida de su vida y mamá. La familia es la vida. Quizás alguien quiere decir algo. Si no hay nada, vamos a levantarnos las colinas, vamos a agradecer a nuestro Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.